Muy buenas tardes para todos mis compañeros, secretaria, todas las personas que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos al recinto del consejo a la corporación. Vamos a dar inicio al orden del día de la sesión ordinaria programada para el día de hoy jueves 23 de febrero 2017. Vamos a hacer el llamado a la lista y a constatar el coro. Muy buenas tardes para los concejales y las personas asistentes al recinto del consejo, bienvenidos. Concejal Álvarez Reyes Leonor. Muy buenas tardes para todos, presente secretaria. Concejal Arisa Garavito Óscar. Muy buenas tardes para todos, presente. Concejal Calvo Suárez Carlos Andrés. Muy buenas tardes para todos los presentes, presente secretaria. Concejal Camacho, concejal Camacho Soto Jason Alexander, ausente. Concejal Correa Caicedo Ana Durdey. Muy buenas tardes para todos los asistentes, muy buenas tardes compañeros y compañeras, presente, presidenta. Concejal Cubillos Caicedo Jesús Alberto. Muy buenas tardes para todos, presente señora, presente. Concejal Franco Navarrete Nancy. Presente. Concejal Romero Rueda Andrés. Presente, secretaria. Concejal Sáenz Linares Eulalia. Gracias secretaria, muy buenas tardes para todos mis compañeros. Dale la bienvenida a los integrantes de la comunidad que nos acompaña, presente secretaria. Este es el llamado a lista, presidenta. Gracias secretaria. Entonces con este llamado a lista tenemos constatación de coro con la presencia de nueve concejales y uno ausente. Ocho, perdón, sí. Sí, ocho. Gracias concejal Carlos. Continuamos. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación del proyecto acuerdo número 002 de 2017, por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencias futuras. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Señores concejales, aprueban el orden del día. Aprobado por unanimidad por la mayoría de los concejales presentes. Tercer punto, presentación del proyecto acuerdo número 002 de 2017, por medio de el cual se faculta al alcalde para comprometer vigencias futuras. Este proyecto ha asignado a la comisión de presupuesto y vamos a asignarlo como ponente a la concejal Leonora Álvarez. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Secretaria, ¿tenemos comunicaciones? No, señora presidenta. Gracias, secretaria. Quinto punto, proposiciones y asuntos varios. Si primero algún concejal tiene algún asunto o algún vario. Bueno. Siga, concejal Eulalia. Gracias, presidenta. Presidenta, pues, para lo del tema de que se había hecho la convocatoria a Ecopetrol y en el momento no llegó. No sé si a ustedes le hicieron llegar algún oficio o algo para manifestar el por qué no hicieron presencia en el recinto. Sí, compañera. Efectivamente, pues, eso les iba a comentar esta mañana en una reunión que hubo la socialización del proyecto. Primero, mi gente, allá se encuentra, se encontraba uno de los representantes de Ecopetrol y me manifestaron que nos iban a enviar al correo hoy la excusa por el cual no podían asistir. Sin embargo, quedamos con ellos que la íbamos a reprogramar de aquí al martes o si no, si tenemos alargue de sesiones, que es lo más seguro, la programaremos para esos días. O sea, la reunión, de todas formas, sí sigue vigente, pero no para el día de hoy, concejal. Siga, concejal Carlos. Presidenta, usted, estas invitaciones, ¿usted las hace como una invitación o como una citación? Invitación. Invitación a sesión ordinaria. Eso sí, en eso sí fuimos claros. Cuando se hizo con Independe también se hizo invitación, ¿cierto? Sí, sí, señor. Invitación. ¿No hay una forma de hacer de que ellos vengan, es decir, que se haga una citación al consejo? Porque es que siempre nos van a evadir, presidente. O sea, si hacemos la invitación formal de que si por favor pueden asistir a una sección ordinaria, ellos pues fácilmente van a decir, no, allá hay comunidad, los concejales me van a abordar, me van a apretar, ellos no van a venir. O sea, la pregunta es, ¿no hay una forma que ellos puedan venir al consejo obligatoriamente? Porque de pronto toca... Perdón, un momentico. ¿Le hacemos la palabra? Sí, le damos la palabra con el micrófono. Espere, su merced toca con el micrófono para que nos quede en el acto. Muy buenas tardes, mi nombre es Severiano Munar Castillo. Bueno, lo que estamos escuchando aquí en la charla de hoy es lo siguiente. Hace más o menos, el año pasado se citaron a ellos y la misma historia como pasó hoy. El decir es que no hay tiempo disponible para las cosas. Yo creo que todos nos programamos para hacer una diligencia el día de la semana. Llámese el lunes, a sábado, o domingo, o el que sea. ¿Qué pasaba cuando se hacían las secciones en Ecopetrol? Y eso que allá se le hacía seguimiento a todas las empresas. Y aún así, vulgarmente, mamaban gallo y tomaban del pelo a la gente y a los mismos de Ecopetrol. Y eso que, mejor dicho, allá diciéndoles vulgarmente de todo. Y aún no asistían, mucho menos aquí pidiéndoles el favor. Y allá que era con el presidente, el abogado de Ecopetrol, que era quien los mandaba citar a Independe, a todas las empresas, a Cotco. Y nunca, a la hora de la reunión, traían era la tarjetica, la cual no se podían asistir. Esto lo vienen manejando hace mucho tiempo de esta manera. Ahora con más veras cogieron alas. ¿Por qué? Porque todo eso se acabó allá. Todo eso se acabó allá. Allá había un gran líder que era Andrés Romero, que era uno de los que peleaba realmente por eso, en esas circunstancias. Hoy en día, va uno y pregunta a las secciones de los jueves, no, si eso ya se acabó, eso ya no existe. Va uno a mirar en los equipos quiénes están trabajando. Pero nadie costa decir, yo le voy a decir a usted cuánto pagué. Aquí hubo una persona que le costó el puesto a uno, y aquí lo tengo presente, se llama Wilson Bermúdez, a él no lo metieron. Y sí le dieron el aval a una persona que es de Acacias, y no es ni de aquí. Pagó. Le pagó a una persona aquí, para que lo escribieran allá en la Bolsa del Empleo. Hoy en día ya se salió de aquí de la Bolsa del Empleo. ¿Qué necesitaba él? Hacerse conocer, tener el requisito, y ahora está en Acacias. Entonces, a mí me parece que de pronto estamos peleando contra la corriente. O no sé cómo nos tocará de una u otra manera. Vea un comentario hoy, pues, aquí esperábamos a Arnulfo Quevedo, a Pocholo. Pero, nosotros habíamos quedado de venir aquí hoy. Hoy. Pero ya como los llamaron a firmar contrato, al menos a hacer exámenes, ya no vinieron. Y ellos ya sabían que no había reunión hoy. Entonces, nosotros, prácticamente, yo ni sé, la verdad ni sé, por qué no pude volver a trabajar en Independe. Trabajé con ellos ocho años. Llegué hasta la carrera de supervisor. Para poder ascender, me tocó salir hasta Arauca. Porque aquí, no he podido trabajar de supervisor. Aquí lo he hecho de maquinista. De supervisor, no he tenido la oportunidad de trabajar acá. He trabajado con las empresas que han venido aquí, Kei, Barisur, y lo he hecho de supervisor. A las demás empresas sí les he servido como supervisor acá. Pero realmente, como de pronto no estoy en la misma pomada que ellos tienen, y la jurisdicción es trabajar para ellos, y uno le presta lo mejor servicio que uno pueda con ellos, y no veo cuál es el motivo, o el mío, o el de aquí, los compañeros, por qué sale uno por la puerta de atrás. Hay otros peores que nosotros, peores que yo. Y ahí están trabajando. Les han comprobado las cosas y ahí están. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Eulalia y luego el compañero. Sí, para aportar lo que dice Severiano, respecto a lo que le preguntaba, presidenta, por qué Ecopetrol no, pues igual me parece una falta de respeto, que ni siquiera le enviaron una comunicación, o sea que si no se lo encuentra en esa reunión, no sabíamos si iban a venir o no. O sea, a mí me parece que a nosotros prácticamente el Consejo Municipal, Ecopetrol está faltando mucho al respeto, tanto Ecopetrol como las empresas. A nosotros prácticamente ya no nos ponen cuidado para nada, y la comunidad todos los días nos aqueja por la problemática que tenemos, como la moneda de fiesta aquí al compañero, y es muy triste, y no poder buscar una forma en nosotros como consejo, algo que nos sustente por ley de poderles hacer seguimiento. La verdad ya este tema ha estado, como lo dijo que di a Oscar, ya llevamos como cinco años peleándole y no vemos ningún resultado. Yo creo que es hora de buscar la forma como poderlo hacer que estas empresas cumplan y respeten a la comunidad, porque es una falta de respeto, tanto Ecopetrol como las empresas ya también a nosotros nos están faltando el respeto. Era esa mi intervención. Gracias, Presidenta. Gracias, compañera. Presidenta, la pregunta que yo le hice. Ah, espera. ¿Qué fue lo que quedamos en que se iba a hacer? Vamos a hacer el proceso como tal. Ellos no se presentaron hoy, quedaron de justificar la no presencia. Entonces, vamos a esperar que hoy la presenten, y si no, pues nos toca volverle a contestar y volverlo a reprogramar. Ese es el proceso legal que podemos hacer. Ya, pues, dependiendo de lo que ellos justifiquen, porque si ellos dicen, no, hoy, un ejemplo, hoy no pudimos por tal motivo, pero podemos el martes. Entonces, ahí uno no hay necesidad de contestarles como duro, ¿no? Pero si no manifiestan de pronto una reprogramación, nos toca contestar de manera dura. Dura, cosa que de todas formas igual se la vamos a reprogramar. Igual, sí, señora. Igual habíamos quedado en lo del cabildo abierto, ¿no? Ah, sí, el cabildo abierto, pero ese sí va más. Y todo esto son evidencias que nos quedan para el cabildo abierto que tenemos. Pensado hacer, si Dios quiere, en agosto o en noviembre. Perdón, con el micrófono, pero me había pedido la palabra el compañero todavía, ¿no? Ah, bueno, sigue, Severiano. Yo, por ejemplo, esta mañana yo he estado, a mí me remisionaron, la remisión se cerró el 19, hoy estamos a 24. 23. Bueno, yo he estado llamando desde el 19, cuando se cierra la remisión, hasta hoy me contestaron, me contestó la doctora Luisa, y me dijo, sí, aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Primero me decía, hola, Severiano, buenas tardes. Ya no registraron el celular de ellos. Entonces yo le dije, habla con Munar Castillo, Severiano. Dijo, ah, qué más, buenas tardes. Le dije, no, mi doctora, lo que pasa es una cosa, yo llamo para saber lo de la remisión. Me dijo, lo primordial, vamos a ingresar primero el personal que estaba con nosotros. Yo le dije, pues, me parece que es excelente lo que están haciendo. Le pregunté que cuántos equipos salían. Me dijo que dos. Sale el 129 y el Torre 11. O el 15, bueno. Entonces yo le dije que cuántos maquinistas habían pedido para acá, para Castilla. Me dijo que tres. Hasta el momento van dos, que es Arnulfo y Eduard. Que sepa yo esos dos. Entonces yo le dije que los otros dos cupos, ¿para cuándo? Dijo, hay que esperar a ver qué decide Bogotá, de dónde los conseguimos. Eso me lo dijo hoy. Hoy me lo dijo y aquí tengo la llamada, a qué hora se lo realicé a ella. Entonces, yo digo una de las cosas. Hace, en noviembre creo que fue cuando me remisionaron nuevamente. Fui y presenté exámenes de todo. Aquí están los que fueron conmigo. A ellos los llamaron, hicieron exámenes, hicimos las pruebas. A ellos los dejaron con los exámenes hechos. A mí fue el único que no me llamaron a hacer ni los exámenes. Entonces yo digo una cosa. ¿Qué sacamos con nosotros cada tres meses, cada cuatro meses? Ir a reclamar remisiones allá en la bolsa del empleo. Si vamos a mirar y lo primero que dicen no es que hay que darle participación a otras personas que vienen del bolsillo de las carreras de ellos. Uno cuando está dentro de la empresa es donde se da de cuenta cómo se hacen las cosas y qué es lo que se hace. No solamente en la empresa, en cualquier parte del empleo que se mire. Pero no hay forma de pronto, usted no sabe por qué es que Independe no lo quiere contratar. No, a uno nunca le dicen por qué. Con un derecho de petición tampoco se lo entregan a uno. ¿Autoritarios, autónomos, a usted le dicen toca esperar? Sí, ellos son autónomos. Sí, es verdad. Las empresas son autónomas. Pero, por ejemplo, en el caso que le está diciendo usted que se necesitan cuatro maquinistas, ellos tienen que contratar los cuatro maquinistas de Castilla. Hasta ahí pierden ellos la autonomía. Porque si le mandan de Castilla ocho o cinco maquinistas, ellos pueden contratar los que quieran que les manden. Pero si les mandan los cuatro, pues los cuatro tienen que contratar. Lógico. Porque son cuatro vacantes las que hay. En noviembre, cuando yo fui y presenté, yo estaba saliendo de la oficina cuando hice los exámenes, de entrada Gaviria a firmar contrato. Un muchacho de Neiva. Sí, yo lo conozco. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Los que realmente nacidos y criados y nos hemos revolcado aquí en el pueblo. Y para el pueblo, porque yo creo que cuando hay las elecciones, nosotros somos los que llevamos de la rumia aquí. Nos toca aguantar lo que venga de afuera, lo que venga de adentro. Y es la verdad. Porque a mí me duele siendo de aquí y no tengo la oportunidad de trabajar acá, donde tengo... Miren dónde estoy trabajando ahorita. Ahorita estoy en Trinidad, Casanare. Dos horas y media más abajo. Ya, por detrás de la costa del Pauto. Allá por donde van a pasear ahorita pronto. O no sé si ya lo hicieron. Ah, bueno. Ahí cerquita pasan por donde tienen que pasar. Allá estoy yo. Estoy con la empresa de Petrolán. Ahí es donde yo digo que la abeduría que antiguamente funcionaba o asistía, esa es la que necesitamos, la que ejerza el control sobre las empresas. Pero pues esa abeduría realmente en este momento no... Eso ya, Nancy, como yo le digo, eso se realizaba todos los jueves en el casino. Ya lo último, ¿sabe qué hacían? No hacían. Y aún. Yo me sentí tan molesto el día de... En la bolsa del empleo que citaron a una reunión. Y lo digo públicamente aquí porque a mí cuando me tocan me duele. O a cualquiera. Primero se reunió la bolsa del empleo con los de Independe. Ahí sí salieron e hicieron la reunión a los que invitaron, pero no nos dejaron de entrar a nosotros. Entonces yo digo, si a uno lo invitan a que haga un montón allá afuera nomás, o para que lo miren a uno, los hicimos venir. Uno para eso, entonces, díganle mejor qué es en la casa y hace más. Bueno, gracias, compañero Severiano. Me ha pedido la palabra el concejal Oscar. Gracias, presidenta. Yo creería, presidenta, que hacerle como un oficio, no sé, oficiar a Independe y con Copia, con Petrol. Y de lo que está, de la queda que están aquí colocando los amigos aquí de Castilla. O sea, pues, como para que, como para que dejar un precedente de que, como por hacer, para hacer como, pronunciar a lo mejor yo nosotros como consejo. De que hay unas anomalías ahí en la empresa y que también recordándole que se ha invitado, se ha invitado a varias oportunidades a Independe y que nunca han asistido. Pues más o menos como un oficio, como algo duro. Sí, ahí nos tocaría a todas las empresas porque hemos tenido quejas de muchas empresas. Sí. Pero. Las más visibles. Sí, se han invitado y todo eso, pero, bueno, lo podemos volver a intentar. A ese, a JM, que nos han llegado tantas quejas sobre, sobre esas. Presidenta, ¿no alcanzamos a hacerle la invitación a Independe ya este mes? Para estas sesiones, es que terminamos el martes. Por eso, invitémoslos, invitémoslos el martes. Pues como vamos a alargar, porque pues con este proyecto tenemos que alargar 10 días, podríamos. Pero entonces, primero vamos a la del doctor José Darío, sí, la del ingeniero José Darío, que pues él es como el jefe casi prácticamente de toda esa, de aquí del campo Castilla. Y, ah, se me olvidó decirles, pues de todas formas con el ingeniero Leonardo Rojas, él verbalmente quedamos para el martes, pero ustedes saben que verbalmente pues eso no es nada fijo. Leonardo no toma ninguna decisión ahí. Lo que es Leonardo y Mauricio no hacen sino bypasear la comunidad siempre con mentiras y con pretextos. Esas son dos personas que… Pero entonces, primero con la del ingeniero, que él es el del campo Castilla y producción, con el doctor José Darío, y podemos también adicionalmente hacerle a la empresa Independe, pues a ver cómo nos va y que nos cumpla. Yo le hago la proposición de que le hagamos la invitación a Independe. Sí, sería importante de una vez aprovechar y de una vez citarlo. Concejal Leonor, tiene la palabra. Presidenta, yo sugiero también que en esta invitación que se va a hacer ahí al ingeniero José Darío Parra, que es la persona representante de Ecopetrol aquí en nuestro municipio. Mauricio González es el representante legal en la parte laboral, jurídico y legal aquí en la parte laboral de Castilla y la Nueva. Bueno, sería también muy importante invitarlo y por encima de eso, invitar al alcalde. Porque la verdad, eso sí es una grosería, ya uno se ve irrespetado por esa gente, porque todas las veces es así con ellos. Que cuando no es por un lado, es por el otro, pero que ellos siempre salen y aquí somos el payaso de ellos. Y la verdad, uno merece respeto porque por algo seremos la representación de la comunidad. Y si uno no está apoyando a su gente, entonces ¿en qué estamos nosotros? Entonces, yo sí sugiero que le hagamos también la invitación al señor alcalde, Presidenta. Listo, sí, señora. Bueno, ¿alguno más va al...? Buenas tardes, mi nombre es Wilson Bermúdez. Buenas tardes, siga. Mire, la petición que queremos hacer en referente a esta situación es que ustedes de alguna u otra forma nos colaboren referente, si llegan a citar la empresa, aclararles el punto, ¿por qué no contratan la gente? Porque es que ellos, usted puede mandar 10, 2, 4, hay gente que la han remisionado hasta 6 veces. Y les echan para atrás la remisión, pero le dicen, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual no me pueden contratar? Allá dicen, no, nosotros no estamos en autoridad, ni tenemos autorización para decirle a nadie por qué no es contratado. O sea, que de una vez le digan a uno, hermano, usted hizo esto, esto y esto, y aquí tenemos las pruebas, no vuelva a tocar puertas acá. Pero, o sea, ¿uno cómo hace? Si a uno no le explican, no le hacen saber ninguna situación, ni le envían un correo, ni le dicen cuál es el motivo, ni nada. O sea, simplemente uno se acoge a la bolsa de empleo, la bolsa de empleo remisiona. Ellos cumplen, o sea, todo el mundo está cumpliendo, pero ya sencillamente, como no hay quien presione, ni hay quien ejecute esa cuestión, porque ahora se volvió delicado hasta para hacer un paro, porque ya usted, con el nuevo código de policía, puede ser judicializado. Entonces, tiene que tener unos términos legales. Y nosotros, pues, uno con amenazas tampoco está bien, ¿cierto? Pero sí sería bueno que nos aclaren el motivo, o sea, que digan con nombre propio, vea aquí, este mano, le vamos a hacer seguimiento, o usted, que lo citen a uno y le digan, mire, usted está por esto y esto y esto, pero que no lo tomen del pelo, que sí lo remisionan y no lo contratan. Bueno, gracias. Me pidió la palabra el otro compañero. Buenas tardes para todos. Mi nombre es José Dilber Romero Díaz. Mi exposición sobre esta situación laboral que se desarrolla con Independico, porque Independico también tiene subcontratistas. Él también subcontrata a otras empresas, como en este caso, en la que yo trabajo, que es Mamú de Colombia, o trabajaba antes, porque pues también me tuve un inconveniente con ellos por situaciones adversas. Y aquí yo quisiera proponer al Consejo Municipal, qué pudiésemos hacer para establecer un recorrido y sobre ese recorrido una veeduría de una remisión entregada a cualquier trabajador, por lo menos en el caso mío. En la bolsa de empleo, la empresa monta la vacante, todos conocemos el tema, en la bolsa de empleo busca a su aspirante, lo remisiona, pero ahí termina la función de la bolsa de empleo, termina la función de todo el mundo. Y si a uno no lo llaman, como en el caso de él, o en el caso mío, en el de él, a junta 10, 15 remisiones. Y pues en últimas, discúlpenme la palabra que voy a decir, pero valen nada. ¿Usted qué va a hacer con una remisión? Y pues realmente está muy cortico el accionar de la agencia pública de empleo para con esta situación, porque no hay un seguimiento sobre por qué me rechazaron el señor, por qué no lo llamaron, ¿a quién? ¿Quién da un informe de eso? ¿Quién contesta de allá para acá? ¿Quién pregunta de aquí para allá? ¿Sí ve? La señora de la agencia de empleo le entrega su remisión, pero ahí empieza el santo viacrucis. ¿Sí ve? El primer viacrucis es llegar a la bolsa de empleo y cumplir el perfil. Ya, listo, porque se cumple. Pero ella me entrega a mí la remisión y empiezo a patinar ahí para arriba y nos pasa lo que nos está pasando. Y aquí nadie sabe. Y nosotros no tenemos a una cabeza que preguntarle, a quién preguntarle sobre esa situación. Las veedurías se perdieron, se acabaron. No sé por qué las señoras no volvieron a las veedurías o qué pasó con eso, veedurías. Y las reuniones de Copetrol, como lo dice mi compañero Severiano, también las tomaron. Aquí estamos viendo que la participación ciudadana del municipio se está perdiendo. Es así de simple porque los buses siguen llegando por Chichimene y siguen pasando aquí por Castilla. Yo estoy vendiendo jugos en la esquina y sé que pasan siete, ocho copetranes de esos cimarrones, pero de Cinco Express. Y no corren ni el vidrio, no corren ni la cortina para mirar a ver quién hay por ahí. Vienen durmiendo desde Acacías y Villao. Entonces, ¿qué saca? Vuelvo al tema. ¿Qué saca uno con una remisión en la casa, con una remisión en el bolsillo? Y usted va y pregunta en la agencia de empleo y él ya cumplió su función, remisionarlo. Y ahí para arriba, ¿qué pasa? Ahora, si yo tengo y estoy rechazado en unos exámenes médicos, la ley dice que no me pueden por triglicéridos y colesterol rechazar un trabajador. Debo entrar en un tratamiento a trabajar y entrar en un tratamiento médico y en quince días volver a presentar exámenes. Si vuelvo y aparezco, entonces ya se toman otras decisiones sobre esa situación. Pero lo que yo quiero decir es que retomemos unas veedurías, retomemos una cabeza visible que le dé trámite a una remisión. Yo no quiero, o sea, yo propongo que no se quede más la gente en el olvido con una remisión. Porque es que darle una remisión a un trabajador no es aliviarle la vida. Darle la remisión al trabajador no es darle trabajo. Es exponerlo a la empresa. Ah, no, es que ese no es. Ese no es, no, es gulano de tal, ya no entra. Por X o Y situaciones. A eso debemos sumarle lo que dice aquí mi compañero. Si la empresa está en la obligación, porque es que lo estamos haciendo legalmente por una bolsa, una agencia de empleo, ligados a unas comunidades y decretado por el gobierno nacional establecidas en un municipio. ¿Qué deben hacer? Dar un seguimiento, dar un parte. Estos son mis trabajadores por esto y esto no recibo al señor. Es así de simple, pero aquí no está pasando eso. Aquí en Castilla nos acostumbramos a que nos den una remisión y con eso ya nos salvaron la vida. Son dos cosas. La remisión y usted acabó de salir. Esa es otra palabrita y otro tema para tocar en otra sesión. Pero yo sí quiero que busquemos, mancomunadamente con el Consejo Municipal, las veedurías ciudadanas y a quien corresponda darle un liderazgo y una cabeza a ese seguimiento. Para que así mismo la empresa le informe a un despacho, a una secretaria, a una oficina. Yo veo que en la alcaldía hay muchísima gente. Yo sé que alguien puede abanderar un escritorio con un computador y recibir todo lo que la empresa tenga que decir sobre los trabajadores y nos puedan dar contestación a qué pasa con los trabajadores. Es así de simple, señora Presidenta. Yo quiero que trabajemos de la mano porque como lo dice mi compañero, somos las comunidades y ustedes nueve representan más de siete mil habitantes de este municipio. que de una u otra forma pusimos en ustedes un voto de confianza y es que a nosotros ya no nos paran bola. ¿Ah, otra vez ese man? ¿Ah, otra vez? Ah, sí, sí, ese, el bajito, el monito. ¿Ya? Venga, no, yo no sé, no, yo no sé, no, yo no sé. Entonces, y van a venir los desempleos y va a venir ahorita el recorte de personal y va a volver la situación y no va a pasar nada. Y siguen entrando los buses y sigue lleno de afuera y está lleno de afuera. Nosotros, como yo le decía ahorita a mis compañeros, no podemos hacer un, no debemos hacer un paro o un cese pacífico de actividades, ¿sí ve? Entonces, hagámoslo salomónicamente, presionando desde la corporación. Bueno, pulano de tal, ¿qué me pasa con los cuatro señores? Póngamelos a trabajar. Es fácil, mándemelos a exámenes, firmamos compromisos, presentamos pruebas, hacemos exámenes médicos y firmamos compromisos laborales. No neces, no, no, tampoco veo la necesidad de extendernos a traer presidentes de Copetrol cuando ellos manejan eso internamente y lo manejan en Villavicencio. Ni siquiera Bogotá muchas veces sabe de todo lo que pasa en Villavicencio, en esas empresas. ¿Sí ve? Y están manejando la contratación a dedo y para nadie es un secreto esa situación. Entonces, yo les pido encarecidamente que le pongamos orden y cabeza a esto porque uno no escucha sino malas palabras a la agencia de empleo. Y pues la agencia de empleo no puede hacer nada más entregar una remisión. Y con una remisión no le cambiamos la vida a nadie ni le pagamos mercado a Don Bernabé ni compramos lo que necesitamos. Entonces, ese es mi aporte para esta sesión y les dejo en conocimiento y en su conciencia esta noche, piénsenlo. Porque es que ellos vienen por la plata que está enterrada, que a todos nos corresponde de una u otra forma. Es que el petróleo está abajo, el petróleo no es de Copetrol, el petróleo no es de los concejales, el petróleo no es de Castilla, el petróleo es de todos. Y vienen desde Neiva a llevárselo y nosotros cuatro viviendo aquí y aquí, nosotros no nos podemos ir para ningún lado. Porque usted llega a Gaitana, usted es de Castilla, eche para Castilla. Llegue a Chichimene con la hoja de vida y pida un cupo en Chichimene a ver qué le dicen. Nosotros en el petróleo, los castellanos somos los niños ricos despalfarradores que en ninguna parte reciben. Mire hasta dónde le tocó ir, Trinidad, Casanay. ¿Por qué? Porque nadie más va. Entonces vamos los guapos que estamos enudados en el banco, en el mercado, los que hacemos aquí la vida. Y como dicen los de afuera, yo me voy para Cali, yo me voy para Medellín, claro, ellos se van, nosotros no, nosotros ¿para dónde? Nosotros nos toca ir aquí poniendo la cara y para arriba y para abajo. Ah, mire ese vago. No le volvieron a dar trabajo porque le alega a las empresas. No, no está alegando, está pidiéndolo justo. Esa es la situación que se desenvuelve aquí. Y si no le vamos a poner pies y cabeza a esto, se nos va a venir un problema social. Porque pregúntele a 10 personas qué opina de la Agencia Pública de Empleo y todo el mundo le echa la culpa a la señora que no tiene trabajo y pies por culpa de ella. No, no es por culpa de ella. Es porque estamos permitiendo que la empresa haga lo que quiera. Yo le digo una cosa, si debemos dádivas o debemos favores no sé de qué calibre o de qué tamaño o hasta dónde políticamente o económicamente o socialmente a todas esas empresas foráneas. Porque para que una empresa de Castilla trabaje le toca empujar y asociarse con uno de afuera que conoce al señor de allá de Bogotá y ahí sí le dan el trabajo. ¿Sí ve? Entonces lo que yo le digo a ustedes, a nosotros los del pueblo pónganos a jugar, pónganos a trabajar. Si no quiere ver el problema para arriba y para abajo, pónganos a jugar, pónganos a trabajar. Podemos manejarlo con la empresa, con el representante de la empresa y cortico y bien hechecito. O qué otra posibilidad hay, señores concejales, de presionar a la empresa. Podemos hacer un cese de actividades pacífico para que ahí sí todo el mundo se alborote, se pierda tiempo en producción y lleguen a ver qué es lo que pasa. Porque se ha demostrado que parando llegan, pero uno solito aquí pidiendo, nadie le para bolas. ¿Sí ve? Entonces yo les agradezco, gracias por los cinco minuticos y yo les agradezco en su conciencia esta noche, piénsenlo. ¿Será que sí? ¿Será que podemos hacer algo por este pueblo en esa situación? Porque nos tienen, nos tienen, vea, ya ahora todos los supervisores de Independe viven en Castilla. Ya se metieron, ya están pagando arriendo dentro de seis meses, dentro de quince días. ¿Qué le toca hacer a la Agencia Pública de Empleo? Tratar de darle la remisión también. Ya son castellanos y nosotros no, yo no tengo nada en contra de esa gente. Que venga a Castilla, pague un arriendo, se coma una hamburguesa, hágale, pero a mí póngame a jugar. Porque es que yo soy castellano y estoy aquí sentado y me toca ponerle la cara al del arriendo, al de la comida. Entonces, gracias, de todas maneras, con el corazón y con la confianza que les tengo a ustedes. Espero que lo hagan muy bien. Gracias. Me pidió la palabra la concejal Durdey y luego me pidió la palabra el chico. Diana, Diana también me ha alzado la mano. Bueno, escuchando la comunidad de Castilla, de verdad que eso sí está pasando y desde todas las empresas. Acabo de enterarme también de Confipetrol. Fueron remisionados jóvenes que nunca han trabajado de aquí de Castilla y ¿sabe qué? Ni siquiera los dejaron hacer, los llamaron a un examen. No, ya ellos fueron que por el motivo ¿por qué no los llamaron? Confipetrol, eso fue ayer y ¿sabe qué les dijeron? No, nosotros ya tenemos el personal. Entonces, yo sí quiero que tomemos unas medidas drásticas y que nos unamos. Nosotros como concejales podemos darles un apoyo para que ustedes conformen una veeduría, pero fuerte. De verdad, porque están pasando sobre la autoridad que es la máxima autoridad de nuestro alcalde y de los concejales que somos la voz del pueblo. Créame que eso me tiene a mí también inquieta. Como concejal, nosotros también nos sentimos, lo que ustedes sientan lo sentimos nosotros también porque se burlan de uno. Ustedes, de verdad, comunidad, nosotros sí los estaremos apoyando, haciéndoles el acompañamiento. Ahora, todos esos buses de Confipetrol, mire, usted va a Villacentro, en la mañana usted ve esa cantidad de buses trayendo el personal para acá porque lo he visto. Entonces, todas las empresas se están haciendo y deshaciendo y nadie dice nada. vamos a de verdad a trabajar sobre este tema. Vamos a tener un poquitico más de sentido de pertenencia por la comunidad. Créame que sí. Gracias, consejal. Siga, consejal Leo. Perdón, Eulalia. Gracias, presidenta. Sí, para retomar el tema de la concejal Durdey, en las reuniones anteriores nos acompañó el personero municipal y él nos manifestaba de las vedurías que nuevamente se iban a reglamentar porque le solicitamos ese tema que si no tenemos una veduría que vaya a campo que esté día a día allá no vamos a lograr las cosas, no vamos a tener evidencias para tener con qué ahí sí defendernos hacia Ecopetrol. No sé, Marquitos, qué pena, aquí está el presidente de la asociación de juntas, no sé si de pronto hayan adelantado por medio suyo con la personería para lo del tema de las vedurías, Marquitos, qué pena, presidenta, de pronto para que él nos apoye y NGT. Sí, casualmente le estaba preguntando aquí a mi compañero que quiénes son los de la vereda actual, ¿no? Me nombraba que a Nancy semanate, pero sí sería bueno. Ah, pero espera un momentico que es que me da pena con la concejal Leonor que me ha pedido la palabra. aquí de verdad que apoyando mucho de acuerdo aquí con lo que dice el compañero allá, el comunal, es muy cierto lo que él dice y apoyando aquí un poquito las palabras de la compañera Ordey sobre Confipetrol, eso es así, en el 2012 cuando ellos socializaron que trajeron un proyecto tan grande por cuatro años, la gente que ellos trajeron fueron todos de afuera, aquí no le dieron la oportunidad a la gente y aún sigue Confipetrol y sigue trayendo a su gente allá, aquí si han habido dos, tres castellanos que trabajan en esa empresa, del resto los trajeron ellos de afuera, ya como tienen cuatro años de vivir en Castilla, ahora ya se empoderaron y siguen trayendo la gente y seguimos nosotros los castellanos mirando que el que llega de afuera se lleva la plata, se lleve el trabajo y seguimos nosotros esperando las bolonas que caigan de la mesa cuando ni siquiera las dan, así es, entonces grave la situación y no sé cómo le iremos a poner como se dice coto a eso, gracias Presidenta. Gracias Concejal, Diana. Buenas tardes, soy la Presidenta de la Urbanización de los Goduales y pues yo sé que todos ustedes saben la problemática que tenemos aquí en Castilla. Entonces, me atrevo a hablar es para decir, hombre, ya no más pongámonos la mano en el corazón, pero la verdad que hagamos. Hoy me dijeron, hoy, llegó la peleona y entonces tuvieron que aclarar, yo dije, perdón, peleona, aquí luchemos, luchemos por las cosas, nosotros ya conocemos todos ustedes como concejales más. Una de las presidentas escasamente los vecinos le dijeron, ay, cómo le parece que no sé qué. Y yo soy una de las que ni, a veces digo, mejor no pongan un cuidado porque con lo que ven mis ojos es suficiente. ¿Cómo hace posible que uno viene de Guamara a las 4 o 5 de la tarde donde me da la luz de contar así las luces, y de por medio automóviles quienes van ahí? ¿Nosotros hacer vueltas a las 5 de la tarde? No creo. ¿Nosotros a las 5 de la tarde en moto? ¿Con moto con todas las de la ley? No. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Entonces, como dijo aquel joven esta noche, pero la cuestión es decir, a personalizarnos, no decir que es que le vamos a hacer un zaperoco a la agencia de empleo, no, porque pues la doctora está lleniendo aquí de Castilla, los funcionarios que están ahí son la mayoría de Castilla, entonces, no decir es que verdad, vamos, vamos como dice, y como yo digo entre comillas, vamos a pelear esto porque es que no es justo. A mí me parece sobrehumanamente injusto de la cuestión de la cuestión como dice, del acoso laboral, no, en el caso de nosotros sería, se me escapó, yo siempre le decía a Ecopetrol, el mal ambiente, mal ambiente, aquí sería ciudadano, no laboral, no es justo, digo yo, yo después, no, yo como concejala, entonces, no, 10 de la noche un WhatsApp dice, ay, concejala, por favor, me estoy muriendo de hambre, que no sé, no, eso es, yo creo que el que tiene corazón, sufre, de miércoles, está tal familia pasando las duras y las maduras y es la gente de aquí y es la gente que necesitamos aquí y es la gente, mal o bien, los conocemos y son personas de bien, entonces, que no es justo que la gente de aquí de Castilla todavía después, como lo dijo querida don Oscar, el concejal, que después de 5 años todavía estemos llorando y cada vez las lágrimas sean más gruesas y de pronto, desafortunadamente, vayan a hacer de sangre que porque una familia muy conocida se suicidó o se hizo algo desastroso porque era que ya no sabía qué hacer con tantas deudas por falta de comida, etcétera, etcétera. Entonces, mire, yo, como presidenta, yo todavía doy la lucha, yo soy de las que hablo duro cuando me ponen ese tema y digo yo, con el presidente que está aquí presente, ya hablamos del tema de las veedurías, ya estamos en ese proceso de decidir convocar, hacer la asamblea para hacer la elección de estas personas, es más, nosotros ya hace como dos meses, no, pero hace como dos meses tuvimos una reunión en donde elegimos una veeduría pero nos la echaron abajo por razones que la verdad desconozco, qué pesar, qué lástima, porque desafortunadamente, mire, son las empresas las que están haciendo y deshaciendo con nosotros, entonces yo les digo, les vuelvo a repetir, ustedes y yo y nosotros los presidentes, de verdad pongámonos la mano en el corazón, aparentemente es tarde, cierto, concejal Oscar, después de decir aparentemente es tarde, pero como dicen por ahí, no, la fe es lo último que se pierde, gracias, presidenta, le solicito que usted como presidenta que sea como un abanderamiento para este año decir, hombre, yo como presidenta y de los presidentes de la de la comunidad, porque no solamente aquí en el consejo, me voy a abanderar de esta de esta tarea y que así nos dé el agua al pescuezo que vamos a sacar esto adelante así sea, pero poniéndonos metas, decir, el tiempo, es decir, bueno, de aquí a noviembre hagámosle hasta que nos dé el agua el soco o desistimos por decir algo, sí, entonces, de verdad que los invito a concejales, pongámonos la mano en el corazón y no solamente aquí por los cuatro jóvenes porque ustedes, gracias a Dios, ¿cuántas es que salieron? Sí, pero otros que definitivamente o de madre vía no, o sea, han tenido la oportunidad pero como dice con pelea y con y como dice con malas palabras y con un resto de cosas que no deberían ser, ¿sí? Entonces, gracias, muy amable y entonces yo estoy en pie. Bueno, presidenta, muchísimas gracias y pues me dice usted que de todas formas ya vienen adelantando unos trámites con la debería pues realmente y con nuestro presidente ya son juntas que por ese lado sí estamos bien representados. ¿Me pidió la palabra el presidente? Buenas tardes, presidenta y honorables concejales, compañeros aquí de los gremios, secretaria, amigo Martín. La verdad, la verdad, nosotros hay cosas que uno arranca y hay veces se frena por falta de apoyo. Nosotros citamos ya una reunión para conformar veadurías y los presidentes no vinieron sino ocho presidentes. Entonces, arranca uno con ese empuje, hablamos con el personero y bueno, vamos a hacerle, pero no nos llegan los presidentes. ¿Qué nos ha faltado? Que los gremios también hagan parte de la Junta de Acción Comunal porque los gremios pelean por trabajo y nosotros tenemos que apoyarlos. Entonces, eso nos falta, ese vínculo entre los dos. ¿Qué pasa también? Mire, hoy estoy aquí porque me había invitado ¿cómo es? Arnulfo Arnulfo que veo que no que se iban a agarrar hasta de las mechas que no le dije camine, vamos, hablamos, escuchamos, esto no es de pelea sino de diálogo. Resulta que los llamaron a trabajar y ya los que quedaron por fuera y de pronto llaman a estos cuatro y ya no se acabó el programa. Entonces, eso es lo que pasa. Que usted se pone bravo porque está por fuera pero cuando ingresa a trabajar se le sacaba la gasolina y queda uno en el medio porque como dijo el jefe, su papá trabajó y le dejó de qué vivir o si no estaría grave. yo no nunca he estado gestionando un puesto en la petrolera. Entonces, eso es lo que lo deja uno. Ya le presenté el otro error que se ha estado cometiendo es que vino el Ministerio del Trabajo, no socializó el 1668 que nos daba buenas garantías a nosotros los hijos de Castilla pero a las empresas nunca se las ha socializado. o sea, nos dijo a nosotros qué requisitos y qué deberes teníamos y qué podíamos hacer para ingresar y a las empresas no les dijo qué era lo que tenían que hacer para ingresar el personal. O sea, ya le pasé un oficio a Ecopetrol para que por favor socialicen con todas las empresas aliadas el 1668 que entiendan que el 100% de la mano no calificada es de aquí y la mano calificada que exista también debe ser de aquí pero la verdad sí, las empresas están haciendo lo que bien quieren. Entonces, tendríamos que buscar la manera de asojuntas el consejo y personería y montar una veeduría bien fuerte porque además hoy hay otra cosa que los que aspiren a ser empleados de las empresas aliadas de Ecopetrol no pueden pertenecer a la veeduría o sea, hay una cantidad de limitantes que no pueden pertenecer o sea, entonces se nos queda la mayor parte por fuera no encontramos ni siquiera quienes hagan parte de esa veeduría o sea, si usted quiere ser empleado no puede pertenecer porque no puede ser juez y parte entonces todo eso lo hemos estado estudiando entonces buscar la manera de cómo vamos a ponernos de acuerdo entre administración consejo y asojuntas y los gremios porque es que los gremios también deben apoyarnos y aportar muchas gracias presidenta gracias presidente Marcos Quintín me pidió la palabra el concejal Andrés Romero siga bueno muy buenas tardes a todos bueno pues realmente digamos el tema de primero quiero abarcar el tema de la visita de Ecopetrol y solicitarle a la presidenta pues que si bien es cierto el tema de que se habló hoy con ellos es un tema informal realmente se cruzaron fue palabras con el social de Ecopetrol y pues realmente el oficio iba dirigido al gerente del campo Castilla entonces realmente eso es un informalismo que se hizo hoy pero yo si le hago la invitación a la presidenta y es que utilicemos las herramientas que existen en la ley para poder presionar a Ecopetrol digamos como cabildo que somos teniendo en cuenta que la 1551 que es la actualización de la ley 136 es muy clara en la que establece que los consejos municipales tienen la facultad de invitar a los representantes de las empresas industriales y comerciales del estado y que ellos deben acatar esas visitas o deben informar por qué no se se presentan a 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 que no es que no me llegó el aviso eso no es una respuesta para ninguna entidad entonces yo sí quisiera que si el día de hoy a las 6 5 y media que es la jornada laboral que se termina acá en el consejo, no reposa un oficio donde Ecopetrol se excuse, yo sí quisiera que el consejo en cabeza de su persona se notificara tanto a Ecopetrol, recordándole ese artículo de la 1551 y también enviándoselo con copia a un ente de control, porque ellos es un deber asistir, porque es que ellos hacen una actividad que usted sabe que es bien delicada en el municipio y es un deber atender la invitación del consejo municipal, para que sientan presión, porque es que así pasa con todos, se invita y como no oficiamos, pasa lo mismo, nos encontramos en la esquina y nos vienen diciendo eso. Entonces, eso en el tema de Ecopetrol. En el tema de las veedurías ciudadanas, si bien es cierto, como Severiano lo mencionó, yo participé un buen tiempo en el tema de veedurías, tuve que apartarme por el tema del consejo, pero realmente siempre lo he manifestado, ser veedor ciudadano no es fácil, es un tema muy engorroso, es un tema en el que uno encuentra muchos enemigos y pocos amigos realmente, pero pues es un trabajo que al que le gusta le encuentra el sabor, es como todo. ¿Qué he evidenciado siempre y qué les he dicho siempre? Nosotros logramos conformar una veeduría muy bien, muy estructurada, claro que tiene efectos, todo tiene efectos, la administración pública lo tiene, las mejores empresas lo tienen, lógico, no somos ajenos a eso, pero yo siempre he dicho, aquí se han enfatizado en crear, crear y crear, si nosotros nos pusiéramos a ver la base de datos que tiene la personería, en veedurías ciudadanas hay como 25, y podemos seguir creando y creando y creando y siempre todos los presidentes de las juntas llegan a crear una nueva, estaba su antecesor Wilson también con la misma idea de crear otra y se le fracasó en el tiempo, por lo mismo, porque manejan la ideología de que la veeduría solamente es ser manejada por los presidentes, es un error también, es un error que nosotros cometimos, por lo menos nosotros creamos una bajo el liderato de Mariana Eli Ruiz, nosotros nos capacitamos nosotros mismos, pagamos para que nos capacitaran y logramos conformar, yo no era presidente de junta ni delegado y logré ingresar a la veeduría, hicimos un trabajo excelente y yo siempre les he dicho, ¿para qué se desgasta uno creando veedurías? ¿para qué se desgasta? Y mire, eso el tema de las veedurías es al que le guste, uno tiene que hacer una convocatoria y buscar a las personas que realmente les interese, pero siempre que el presidente y que el delegado no salen del presidente, por lo menos, ¿qué días dijeron en la sesión? Es que ya vemos los diez presidentes, los diez delegados que conformamos, entonces el círculo se vuelve un círculo vicioso y cerrado, entonces volvemos a lo mismo que hacía un presidente por allá en unos taladros y por eso andan ahorita como investigados, pero entonces yo sí les hago la invitación en que si bien es cierto que están los presidentes de junta y están los gremios, deben trabajar mancomunadamente y se deben conformar las veedurías unificadas, si ustedes quisieran y si realmente la interesa de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio es reactivar o conformar una junta de acción comunal, una veeduría ciudadana real, mire, yo siempre he estado en la disponibilidad, Vitellio es presidente, Vitellio es el presidente de Vesica, Vesica es una veeduría que nosotros conformamos pulso a pulso, que era con la que trabajábamos cuando se hacían las reuniones de Ecopetrol, logramos muchísimas cosas importantes, es una veeduría que ya está reconocida realmente, porque incluso tiene unos acuerdos firmados con Ecopetrol, y yo siempre les he dicho, reunámonos, reunámonos y si hay que ingresar gente, la ingresamos, pero gente que realmente le interese, que no sea el momento de la calentura, porque es que muchos llegan es por la calentura a ver que pueden pescar en Río Revuelto, pero eso no es un trabajo, eso es el trabajo más desagradecido que puede haber, porque eso son reunión, 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 reunión y cero plata, eso es así, y madrazos por doquier, eso sí porque las empresas están encima de uno, reciben amenazas, bueno, infinidad de cosas, pero es muy bueno, pero es un trabajo que se tiene que trabajar armónicamente también con la agencia de empleo, si bien es cierto la agencia de empleo no puede hacer muchas cosas, pero sí puede colaborar en los temas de información, por lo menos cuando se recepcionan las quejas, nosotros cómo funcionábamos, nosotros logramos hacer un trabajo importante, porque nosotros trabajábamos de la mano con Asojuntas, Asojuntas remisionaba gente, recibía las solicitudes de personal, pero como ellos no podían hacer el control de revisar si realmente la persona fue contratada, si no fue contratada, qué pasó con los exámenes, entonces nosotros nos encargamos de hacer ese proceso, lo que usted dice, Dilbert, perdón, lo que usted dice es muy cierto, nosotros hacíamos ese trabajo social, el más difícil, el llegar y cogerlo a señora Eulalia, usted no la contrataron, sí, no, qué pasó, vamos a mirar qué pasó, citamos la empresa, le decíamos que los exámenes, entonces ofrecíamos como todo ese acompañamiento a los trabajadores, eso es lo que se necesita, pero ¿por qué lo podíamos hacer? porque Asojuntas siempre nos entregaba la información que necesitábamos, nos decía, mire, las empresas son estas, 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 el personal que se remisionó fue este y este, y uno podía llegar a hacer ese seguimiento, lógico, quejas hay muchos, mire, nomás, por lo menos, en Alco, en Alco publicó para pasantes, y se presentaron dos de Castilla y cinco de Villavicencio, y uno diría, es increíble que los pasantes los traigan de Villavicencio, pero eso sigue pasando, sí, yo sí quería que hoy viniera Ecopetrol, porque es que realmente, yo le decía a la presidenta, aquí la pelea se enfrascó, nosotros nos enfrascamos en la pelea con las empresas, y entonces aquí hablamos de Independe, aquí hablamos de Neybor, aquí hablamos de… JN. JN, aquí hablamos de todas las empresas, venga, ¿y cuál es la responsabilidad de Ecopetrol? ¿Dónde está? Marcos decía, el ministerio vino y socializó, pero no le socializó a las empresas, es que el deber no es de las empresas, no es solo del ministerio, porque el desconocimiento de la norma no lo exime de su cumplimiento, eso es clarito, y como nos aplica a nosotros como ciudadanos, también le aplica a ellos como personas jurídicas. Por eso hoy, y yo le había dicho a la presidenta, hoy, incluso me traje los contratos, me traje la norma para mostrarle cómo la resolución y los decretos que nos favorecen a los sectores o a los territorios petroleros, le obliga a las operadoras, para este caso Ecopetrol, que tienen que incluir dentro de los contratos que hagan con sus proveedores o con sus contratistas, cláusulas donde los obliguen a esto, no es socializar, es donde los obliguen a que contractualmente tienen que cumplir con estos decretos. Pero yo mirando y leyendo, y quería mostrarle a José Darío, y decirle a José Darío, ahí no dice eso, en ningún contrato, después de que salieron los decretos, el 1077, después el 1663, que fue como una actualización pequeña que le hicieron, o más, que lo aclararon más, en ningún contrato que tiene Ecopetrol, ahorita dice eso, el tema de que ya no socializan, eso es, ahora, ahí hay otra cosa que dice, por lo menos, miraba un contrato, por 4.600 millones de pesos, y decía, que las empresas que ganen, con favorecido, por presentar propuestas, donde van a contratar discapacitados, deben entregar el reporte, los discapacitados que contratan, y yo me preguntaba entre sí mismo, yo decía, y nosotros como comunidad, ¿cómo sabemos cuál ganó con ese favorecimiento? O a cuál discapacitado de Castilla, han contratado a las empresas petroleras, porque muchas han ganado con ese, ¿dónde están los discapacitados de Castilla trabajando? Si dentro de unos contratos, los dice, ¿quién hace ese seguimiento? ¿Por qué nosotros no estamos en ese seguimiento? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Si los contratos no los socializan, como deberían realmente socializarlos. Entonces, la problemática laboral es muy grande, pero tenemos que sentarnos, y las personas que hagan parte de una variedad ciudadana, tenemos que capacitarlas, tenemos que formarlas, tenemos, el trabajo que nosotros hacíamos, que en el que participó muchas veces Severiano, era un trabajo muy desgastante, porque es desgastante, realmente a uno nadie le dice, tome, vaya, tomes una gasosa, porque se acoja más fuerzas y vaya y siga peleando allá, pero realmente es, o sea, es bueno, es muy bueno, y se logran muchas cosas, nosotros logramos como, que por lo menos en Castilla la Nueva, Ecopetrol entendiera que habían profesionales, que empresas como Copco, que llevan cuatro años, contrataran profesionales de Castilla la Nueva, contrataran a los conductores, contrataran muchas cosas, pero todo eso se hace bajo un trabajo mancomunado, y que uno se pueda rodear de gente que realmente le interese, y entienda que esto es un trabajo, que esto no lo cojan de negocio, que fue lo que pasó, ¿qué pasó con Ecopetrol, con el tema cuando salieron mil veurías ciudadanas? ¿Por qué a nosotros como Vesica nos reconocían? ¿Y por qué de pronto a las señoras de San Lorenzo siempre las hacían a un lado? ¿Por qué a las otras que salieron también las hacían a un lado? Porque se empezó a crear una cortina de humo, donde Ecopetrol empezó a publicar en los periódicos, porque eso es una realidad, donde empezó a publicar en los periódicos, que los presidentes de Junta de Acción Comunal cobraban, que los líderes comunales de los gremios cobraban, que algunas veurías cobraban, pero realmente nosotros siempre nos mantuvimos al margen, y hasta el día de hoy nunca ha habido una investigación contra Vesica, por eso es tema. Si bien es cierto, lo decía el personero que Díaz, nosotros nunca informamos a la personería, de todos los procesos que adelantamos, yo le decía al personero, de pronto sí fue un error, fue un error, porque el método que nosotros idealizamos para poder trabajar, era un método en que trabajamos con Asojuntas, y todas las actas eran compartidas, siempre estaba Asojuntas presente, y estábamos nosotros al lado como garantes del proceso, revisando que las cosas se hicieran, pero si nos vamos a investigar todo el proceso, ahí está clarito y puntual, pero pues porque uno entiende que la personería tiene mil ocupaciones, y mil oficios que hacer, y a mil personas que atender diariamente, entonces pues esa es la inquietud que le dijo al presidente de Asojuntas, que revisen y tomen una muy buena decisión al momento de crear la Aveduría Ciudadana, y en el tema de que los que trabajan no pueden participar, sí lo pueden hacer, la norma establece que cuando yo pertenezco a una Aveduría Ciudadana, y empiezo a trabajar con el señor que se llama la empresa X, solamente me inhabilita para hacerle Aveduría a él, le puedo seguir haciendo a las demás empresas, bueno, muchas gracias. Gracias concejal, iba a hablar el otro muchacho. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Hernando Ríos, soy de Castilla, nacido y criado acá, llevo un año desempleado ya, he luchado contra Independe, trabajé como 10 meses de obrero de patio, nunca me ascendieron, nunca tuve la oportunidad ahorita de cuñero, tengo como 12 remisiones, y la verdad, mire, ayer fueron, ayer, antier fueron a hacer exámenes, y a los únicos que no nos llamaron, fueron los que estamos acá, y nunca nos dicen por qué o qué, la verdad, nunca he trabajado como cuñero, le serví a Barisur, trabajé en Key, ahorita hace poquito trabajé en Neighbor, y aquí estoy, desempleado, nada, soy técnico en producción, soy técnico ayudante de soldadura, pero para ninguna empresa aplico, porque no tengo experiencia, y entonces aquí estamos, y venimos a pedirle ayuda, a ustedes, al consejo, porque la verdad, pelear con las empresas ya no se puede, yo ya voy, me miran allá en Independe, llevé un derecho de petición, tal ahora, un compañero que no está, nos hicimos los exámenes por aparte y todo, nos salieron bien, y no, que esos exámenes no son válidos, que porque no los hace en la empresa, entonces, y miremos cuánto lleva Independe aquí en Castilla, cuántos maquinistas hay, cuántos encuelladores, hay de aquí en Castilla, y verá que los podemos contar con los dedos de la mano, o sea, Independe no a ascensos, no he visto, conozco personas que trabajaron conmigo, los puedo nombrar, yo le digo pañales, lleva cinco años, y luchando para que sea maquinista, y nunca le han dado la oportunidad, entonces, así como vamos a surgir, y como nos van a pedir, personal calificado, como dicen ellos, por eso lo traen de otras partes, porque aquí a los de Castilla no hay ascenso, no nos dan la oportunidad, entonces, nosotros venimos, somos poquitos, porque, la verdad, pues, como dijeron, ya los otros los contrataron, les dijeron que si se ponían a pelear, que tenían que ponerse en la camiseta de la empresa, o si no, no les daban más trabajo, y entonces, ahí los amenazaron en pocas palabras, entonces, yo quería hacer de pronto una petición, yo trabajé en Key, Key tiene muy buenos equipos, entonces, ¿por qué no? como un porcentaje, 50 y 50, independiente, va a tener 11 equipos aquí en el campo, y si no nos emplean, entonces, ¿qué vamos a hacer la gente de Castilla? ¿Para dónde más corremos? y no hay otra empresa, entonces, esa es mi inquietud, y que ojalá que nos colaboren, porque, la verdad, como dice aquí mi compañero, las deudas del banco, la comida, y ya un año uno desempleado, con familia y todo, pues, entonces, estamos, estamos al punto de, de la locura, bueno, muchísimas gracias. Sí, señor, muchísimas gracias a ustedes también, concejal Andrés. Perdón, yo quiero, digamos, y le quiero decir al presidente de Asojuntas, sobre lo que dice, su merced, es muy importante, el tema de los ascensos, ha sido un problema, desde que Asojuntas, tenía la intermediación laboral, pero mire, como los espacios, nosotros también los hemos dejado perder, aparte del comité, que se hacía en Ecopetrol, nosotros hacíamos una reunión trimestral, con Independence, donde nosotros llevamos los listaditos, decíamos, bueno, esta gente, entonces, digamos, los que nosotros teníamos, que hay, y los que no, la gente nos decía, mire, yo tengo este caso, por lo menos ustedes, llevo 10 meses, no me han ascendido, esa reunión era muy importante, en las que nosotros cogíamos a Independe, pero no nos reuníamos solos, nos sentábamos, Castilla, Guamal, Acacias, en Acacias se sentaban, los Montelíbanos, Chichimene, y los del pueblo, todos nos sentábamos, en un día de trabajo, independientemente, almuerzo, y nos sentábamos, y decíamos, mire, estas son las personas que viven de ascender, qué pasa que no las han ascendido, si ya cumplió, entonces, ahí se cogía y se presionaba, desafortunadamente, esto se hizo, hasta el momento, en que estuvo Diego, cuando entró, el señor Wilson, Wilson, un día dijo, que eso, que eso, para qué, que él no tenía tiempo para eso, y que pues, y que eso, él no quería sentarse con los de Guamal, y los de Acacias, porque como los de Guamal, y Acacias, no los dejaban entrar allá, entonces, que paqué esa vaina, y le perdió el interés, y la importancia al tema, y pues, en Río Revuelto, pues, pesca segura, que hizo Independe, dijo, no, listo, entonces, me reúno por separado, con cada comunidad, entonces, qué pasaba, llega, viene acá y dice, no, es que esos dos días, ya son de Acacias, quién nos dice a nosotros, y son de Acacias, cómo sabemos si realmente, fueron remisionados por Chichimene, o cómo sabemos que esos eran los que tenían que ascender, en esos espacios eran tan importantes, porque, Marcos, uno estaba enterado, y uno interactuaba con los demás vecinos, independientemente de las riñas, de las discrepancias que existan, con los compañeros de Chichimene, de Acacias, de otros municipios, es importante uno como líder, interactuar con los demás líderes, para compartir, y poder atacar esos males de las empresas, porque todas tienen el mismo mal, todas quieren meter su personal de confianza, y nunca cambiarlo, y nosotros podríamos decir, y llegábamos y poníamos ventas, decíamos, mire, usted me quitó este cupo a mí, en el próximo me lo da a mí, y uno se ponía en la tarea, y hacía el seguimiento, y cada vez que uno llamaba independiente, qué pasó con esto, no, no, ya, listo, ya vamos a publicar, y estaba uno encima, ta, ta, ahora ya no, ahora uno llama independiente, mire que ustedes publicaron, que no llaman a la gente, ah, sí, no, no, es que qué casualidad, que es que el chivo no iba para caer, ahí va a ir a Pacacías, no, es que me toca con los de Acacías, y como ya no está la reunión, en la que uno puede interactuar con los de allá, pues, gracias, es importante, se olvidan a recuperar esos espacios. Tiene la palabra el concejal Alberto, y ahí terminamos, por favor. Pues, para decirle aquí a los amigos, a Wilson, a Severiano, a Ríos, que la verdad, en el caso personal, y al señor presidente de las Ojuntas, y a la presidenta, desconozco un poco el tema, sobre todo legal, pero uno de los problemas, que yo digo al concejal, al compañero Germán Romero, es casi que volvamos a las Ojuntas, de cuando estaba Diego, y eso es una gran mentira, porque, si no se pudo seguir haciendo, era porque era ilegal, ese control, para eso existe el Ministerio de Trabajo, y en esa misma ley, las empresas, que contratan con Ecopetrol, están obligadas, a informar, al Ministerio del Trabajo, y a las oficinas, que envían las remisiones, sobre, el listado de las personas, que trabajan, cada seis meses, entonces, es que el problema, nosotros, no podemos arrancar, desconozco, pero yo si en algún momento, leí la ley, la ley, perdón, la resolución del Ministerio de Trabajo, sobre la verdad, para la participación, de las comunidades, y no nos digamos mentiras, aquí se habían convertido anarquías, se estaba carterizando, no solamente el material pétero, el transporte, el alquiler de bucetas, y hasta el trabajo, entonces, que si hay una cuestión, que hacer, en el caso, por ejemplo, usted, porque se nota, que hay una persecución, de esa empresa, al no permitir el laboral, y más aún, cuando no hay otra empresa, que tenga el mismo servicio, en el cual ustedes, se especializaron, pero, la solución, le juro, que no es volver a, 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 como, como, como están diciendo acá, yo creo, que es, y, y de pronto, me atrevo, no sé, si, si de pronto, debe ser algún tipo legal, les he llevado aquí a mi compañero, de las empresas, por tener tanto tiempo contratados, de ustedes, donde les temen, de pronto, que ustedes les inicie, algún proceso, para alguna pensión, me imagino, porque si ustedes no tienen ningún problema, que, o, que tengan copias, de vida, o algo, toda la vida, lo que pasa, es que así, le paga, el que bien le sirve, ustedes han trabajado, y han dado parte, su juventud y su trabajo, desconozco, se deberían, o lo que estoy diciendo, no, no sé lo que sea cierto, y no es para terriversar, entonces, en la ley, si le alcancé a leer, la, la, 16, 33, que me acuerdo, 16, 68, que inclusive, es muy cortica, eso, son dos páginas, es una resolución, que la cual el Ministerio de Trabajo, es clara, y, y yo por eso, hace, un año, estuvimos, como a mitad del año pasado, con el alcalde, presionando, para que, el Ministerio de Trabajo, delegara, que un inspector de trabajo, para Castilla, precisamente, por ese problema, lo estaba pidiendo, de Puerto Gaitán, lo estaba pidiendo a Casillas, la, la Ministra, dijo que sí, que ya había, que era el que primero, le diera la oficina, el alcalde de la oficina, conclusión, llegó para Casillas, pero creo que ni siquiera, aún, está labrando, entonces, de parte mía, y yo creo que, vamos a respaldarlo, vamos a asesorar un poco, y vamos, a presionar, hasta donde nos alcance, sí, a esas empresas, porque realmente, como ya lo dijo, la concejala Eulalia, y la concejala Eulalia, las empresas, sí tienen que dar, una explicación, ante Ecopetrol, y sobre todo, para nadie, un secreto, que Ecopetrol, Ecopetrol, está en deuda, con Castilla, desde hace, como dos, tres años, inclusive, con la responsabilidad social, que es inversión, no ha realizado nada, entonces, de parte mía, y yo creo que, estamos con ustedes, y vamos a, y vamos a tratar, de ser más genéricos, con Ecopetrol, y sus empresas aliadas, gracias. Gracias, presidente, con esto, vamos por terminar, la sesión del día de hoy, cito para mañana, a las 2 y 30 de la tarde, gracias.